Bueno, buena suerte Es que si tiro una lápida le voy a ayudar a él Ostras, me lo puedo creer, vaya timing, eh Vaya timing, macho Ni aposta A por lo menos pegados Eso sí, cuidado con el rey este Tendría que tirar aquí un terremoto defensivo Y por aquí lápida, ¿no? ¿Suficiente? Creo que debería ser suficiente Pum, pum, pum Más que suficiente, qué bien, qué buena defensa Ah, vale, me acabo de gastar el terremoto Y ahora él mete recolector ¿Qué juega recolector con un rey? ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo dices? ¿Por qué el clan de Luis se llama... No nos echen, ¿de dónde? ¿Y a quiénes? Bruja normal Cementerio Rey esqueleto Ojo Ejercito Bola Flechas Y psilón dragón infernal ¿Cómo? Un segundo He visto cartas por ahí Sé que Me parece que Un mazo si lo conozco Parecido Ahora te digo, ¿vale? Estoy aquí full concentrado Si me hagas lirro es buenísimo Vale, también tiene cementerio Pum, pum Tronco de nuevo Bastante buena defensa En verdad He visto que hay esqueletos Qué barbaridad Los que sueltan Entre el rey Y el cementerio Son más de 40 esqueletos Creo O bueno, no Un 40, no sé Más o menos Quizá no me vaya a haber gastado El mago, eh Me da a mí que no Vale, David Que aproveche Ahora el mazo Vale Un segundito Que ve la partida Se queda sin El Skarmy Bueno Le debía sobrar el elixir He dicho Te voy a prestar un poco Así que me gusta eso Gente mole, ¿no? A ver si que tengo el terremoto Vale Ahora sí que lo tengo Venga Ahora bien Para defender Su Bicho este Su cementerio Bueno Voy a presionar aquí Para que no pueda meter el cementerio Me lo voy a meter de todas formas Pero ya le puedo ciclar el terremoto ¿No? Tornado No sé si tiene No, que sí que tiene Es Skarmy Eso lo he dejado bien Clarito Vale, voy a meter por aquí Me parece correcto Pum, pum Pum Esas con el mago Perfecto ¿Qué defensa tan elegante? Qué buen mazo En verdad, eh Qué bien defiende de todo Pero dicta Bueno, iba a hacer un tronco Pero digo Demasiado lento Prefiero hacer algo más rápido Como un tornado Al final me quedé a medias Venga Protejo mi maguito Aunque tiene salpicadura En verdad No sé si Vale, bien Sí que puedo Sí que puedo Buen mazo En verdad, eh Me gusta Me gusta bastante No sé dónde saca estos mazos la gente Pero Tremendo el mazo, eh Tremendo el mazo Buena partida por aquí Recolector táctico por parte del rival Que realmente Mira, se queda así Es Carmi El pobre hombre Y lo siento Luis Pero buena partida Vale Pues partida muy muy sólida Me encanta este mazo, eh Me encanta este mazo La verdad Si hubiera un puesto menos De último en guerra Ahí estaría yo Ah bueno, sí Ya lo sé Ahí tampoco atacas, perro Tú tampoco atacas, lo sé Lo sé, lo sé Es que en la guerra, tío Tienen que meter algo Para que esté más divertido de jugar Farmeando drops Voy a sumir la lápida esta que muera Ostras Ostras Eh Jugada de 1000 de Q de mi rival Bien Menos mal Buen timing ahí Perfecto La posición también Para apoyar un megas birra Que se mete demasiado El peca No sé si le habrá hecho falta Creo que quizás sí Pero no sé Le agrada mucho oro Totalmente Es lo que más oro da Y además gratis Aquí voy a activar torres A ver si es posible Con montapuercos Si es posible Bien Buen timing Buen posicionamiento Y sin recibir daño Y sin recibir daño en la torre De la derecha Bien Es que se defiende muy bien No, pero ha pegado uno Me sirve entonces Bien Tiene bola de fuego Es un mazo muy raro A lo mejor tiene globo Quizás tenga globo ¿Verdad? Si no Bola de fuego P.E.K.A. Leñador Mago de hielo Algo le falta ¿Verdad? Algo tocho Cementerio No sé Digo que es globo Porque con leñador Se suele jugar globo Pero Tengo megas birro Me voy a guardar el megas birro Ahí está globo Sí Tiene que ser globo Y el hielo a lo mejor Cuidadito Se mete hielo tornado Si no, nada Bien Vale Ataca doble línea aquí Una descarga habría sido brutal Porque reseteaba la torre Me tanqueaba el montabuerco Si el megas birro le reventaba Venga Un mago de fuego muy mal ¿Verdad? O sea No sé Un mago ahí Que está ya medio muerto Encima le pegó eso No entiendo Pegó dos bien Este mazo es brutal En verdad Hay poca broma con el mazo este Que no sé En qué momento se ha creado esto Pero me encanta El ladder lo podría jugar casi casi Porque el megas birro no lo tengo subido Pero lo demás Bueno el esqueleto gigante tampoco Lo tengo al once Es que el gigante me está gustando mucho No sé Es una carta que me gusta mucho Yo antes Me acuerdo cuando la jugaba yo Cuando empecé con el Ostras Cuando empecé a jugar class Le jugaba mucho el esqueleto gigante En plan La bomba me encantaba Defendía esto con la bomba ahí Que llegaba a la torre Buah Y le reventaba a la torre Solo con llegar una vez Me gustaba mucho por eso Pero ahora es como No sé Se ha quedado muy fuera del meta Bien Salvo a mi mago Bueno Casi Ok Ya ciclo de hechizos ya Ya está ciclo de hechizos Que me tire la bola Da igual No hay problema Bien Está un A ver Para que a lo mejor Sí exactamente Soñador con el globo ¿No? Qué Qué imprevisible ¿No? Qué imprevisible Se queda ¿Cuánto? Ah 44 o algo así 28 Menos Menos Sí Menos Vale Buena partida Muy sólido Muy sólido el mazo La verdad Defensa en ataque Para defender Yo creo que todo Realmente El tornado con lápida Es una locura Tornado lápida Mago de hielo Defiende todo Es que defiende todo Es una locura No sé si luego ir A un gran desafío Con este mazo Es un buen mazo Pero no lo domino bastante Aún yo creo Falta alguna cosilla En verdad No sé Macro game Lo que dije antes ¿No? El saber si soltar Un esqueleto gigante aquí Soltarlo aquí Cosas de esas Pega dos No Aquí estoy un poco fastidiado Sí Tío de verdad Cómo puede ser Una buena jugada eso Cómo es posible Bueno Mucho daño para la izquierda Pero es que tampoco Puede hacer gran cosa ¿No? Este zap bait Va a ser más difícil Mi terremoto No vale para nada Básicamente Venga vale Me gusta que ataca Por la derecha Porque la torre Que tiene más vida Lo cual me parece Un poco bobo Pero bien Vaya Mira este caso Terremoto En vez de tronco ¿No? Ya que lo tengo Esperamos que realmente No sé Terremoto Es que hace muy poco daño 150 de daño Muy poco en verdad Bueno A nivel de torneo Son dos troncos realmente Sí Sí Que renta más Tener un terremoto Que dos troncos Vale Se puede remontar Yo creo Eso Lo voy a ignorar Y MK Bueno No No Tira MK Mete el barril ese Y MK también Sí Ah es verdad Que no tengo La torre central activada Predict De Pandilla Puede ser Bien Justo El timing Perfecto Pero dice Predict de bats Aquí Sería una locura Nada No los tira Mal Predict Habría sido Venga No tío Joder Los esqueletos Voy a atacarle No sé No sé Hay que pegar uno Uno pegado Por lo menos Vale Venga No tío El bicho Este Ostras Buah 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 Madre mía Chaval Madre mía De un pelo De un pelo No lo siguiente De un pelo No lo siguiente Joder macho Que se complica mucho Y es desafío clásico Tío Imaginaos que no hay Un gran desafío Como se nota el nerf Al terremoto Una barbaridad Vale Es que se han dejado Unas diez horitas Roldán Ya Con colegas Sí Supongo que sí Supongo que sí Pero tampoco No he entendido Nunca lo que hay que hacer ¿Sabes? En plan No sé Te instalas el juego ¿Y qué haces? ¿Qué tienes que hacer? No entiendo ¿Sabes? Otro con recolector Madre mía Parece que lo regalan Esta lleva Trío mosqueteras A diferencia de los demás Otro ya Valle está con recolector Sí Trío con caballero dorado Bueno Jove macho Ah me defiende perfecto Me defiende perfecto Solo con snowball Y caballero dorado Madre mía Qué buena Vale No pega a torre Menos mal Llego como pega a torre Mal habilidad Entonces Bien Hola Ríos ¿Qué tal? Bienvenido Aplica los potips ¿Cómo? 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 Ah Pasarte tutorial Hombre Ya me imagino Si te aplicó Necesitas el plus Para jugar online Encima Es que es un robo Del plus Encima es un robo Que flipas No sé qué meter aquí No sé qué hacer Gente Terremoto Terremoto no hace daño Se me ha ocurrido eso No sé Es que es difícil Bien Pega uno por lo menos No pega ni uno Es una locura Es una locura Los balos de elite Es una locura La verdad que A poco Que los tires bien Ya Puff El fin de su montapuero Es perfecto Encima tiene bola y nieve O sea Nada Voy a Voy a poner modo ultradefensivo El pescador El cazador pega ahí Ciclado de hechizos Bien Te voy a meter esto Porque creo que puedo Hacer golpe una vez El montapuercos No porque tiene bola y nieve Nada Imposible 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 Que pegue montapuercos En toda la partida Imposible Así que Que no me haga daño En torre Defenderle perfecto Y ciclarle hechizos Plan B A ver Es que Que puedo hacer si no Si no muere con la bomba Vale Bien Bien No me pega en torre Bien Vale Ojo Esos bárbaros Que malos No Si Un poquito XD Vamos a defender Seguimos en el plan Venga Vamos por aquí Si podemos Tenemos que tenerlas junto Las junto aquí todas Aunque me activa la torre Me da igual Manta porque si ya tengo su miedo Que no va a golpear Como puede pegar en torre Tío Que Ah Que ratón Entre mosqueteras Hay que miedo Es un montón de defensivo Más que otra cosa A estos no volveme Sirve entonces Venga Me asbierro también Lápida Y defendido Venga bien Todo junto de nuevo Terremoto también Con tronco Se quedan A un hilito de vida A un hilito de vida El mago Es madre mía Tremendo ese mago Uff Que bueno Que bueno Que bueno Ok Vale A lo mejor Vamos a ver Elite Seguramente Cazador Con bola de nieve Vale Me sirve también Y porque no tiene Eshizo fuerte Me la voy a llevar yo Creo Espero Nuevo tornado Ojalá El salto gigante Llegó Entonces Tengo ventaja por ahí Estronco Y terremoto Y la bomba Que no lo mata O sea Viste la última interacción ¿No? Que la bomba No mató a los mosqueteros O sea Metí una bomba Hay algo más Bomba con tornado No matan a los mosqueteros Como me hacen a mí Como me hacen a mí Venga Ahora que tienes Ahora que tienes No tienes nada Buena partida Mira la mosquetera Y no tienes nada O sea Si encima no tiene bola de fuego O tiene el terremoto Así que bueno Bien Me gusta Buena partida Con algún Kotojotip Así está bien Está bien Me gusta Mira de eso O sea Pega eso en la torre Y es que no puedo hacer nada Gente Nada F F F aquí Imposible O sea Esto es imposible Ya os lo digo yo Mantiene ya Ciclado de nada O sea Imposible Literalmente imposible Y me hace BM ¿Cómo que hace BM? Tío ¿No te da vergüenza? En plan ¿Tenías todo a favor? Pues al final 11 macho Tengo una Tengo una Tengo una maldición Con las 11 victorias No sé